Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo les va? Estamos para la clase de inglés de segundo año, segundo cuatrimestre, del turno tarde de la carrera de enfermería. Bueno, hoy vamos a empezar con el PDF llamado Medical Specialists, especialistas médicos o médicos especialistas, mejor dicho. ¿Sí? Al principio hay un pequeño párrafo de cinco renglones. Vamos a resaltar los puntos principales, algunas palabras clave de ese párrafo. Hola, Belén. Vamos a resaltar entonces, como dije, las palabras principales, las palabras clave de ese párrafo antes de pasar a la lista de especialistas. ¿Sí? Y alguna que otra palabra de la descripción que tiene cada especialista sobre la columna derecha. Sobre la izquierda está la lista de especialistas. Hola, Griselda. Sobre la izquierda está la lista de especialistas. Y sobre la derecha está su descripción. Hay algunas descripciones que no son muy acertadas. Por eso yo en algún momento voy a aclarar algunas cosas. Pero bueno, entonces, como les dije, en cuanto al párrafo de introducción de este PDF, vamos a hacer hincapié en las palabras claves. ¿Sí? ¿Sí? Que tienen que ver más bien con el vocabulario técnico específico. Y si aparece alguna palabra, algún verbo que es importante, bueno, o no es muy... no se puede inferir mucho porque no es muy transparente, bueno, también lo haremos. Hola, Griselda. Sí, no. Esta es la clase de enfermería. Segundo año, segundo cuatrimestre, turno tarde. La de ustedes, ¿se acuerdan que yo les dije por campus que no le iba a dar? Por el tema de que la licenciada estaba dando el taller para el uso del campus. Entonces justo cortaba el horario de ustedes. Así que bueno. Bien, entonces. Para empezar con esta fotocopia de médicos especialistas. No hay problema, yo no he hecho a nadie. Si querés, te podés quedar, no hay problema. Acá todos aprendemos. O eso quiero creer, no sé. Todo bien. Entonces, párrafo de introducción. Fíjense que ya empieza marcando medical specialists, especialistas. Pueden decirle médicos especialistas o especialistas, como ustedes quieran. ¿En qué son expertos? Ahí tenemos la palabra certain. Fíjense cómo se escribe. C-E-R-T-A y latina N. Eso quiere decir, hola Ezequiel, ¿cómo estás? Certain, ciertos. Y fields, campos. F-I-L-T-A-E-L-D-S. Campos, ciertos campos. Son expertos en ciertos campos de la medicina. O sea que, aunque obviamente se recibieron como médicos generalistas, como médicos clínicos, y después hicieron la especialización, y obviamente luego de la especialización hicieron las residencias para esa especialización. Y luego de aprobados los dos años de residencia, creo que son, si mal no recuerdo, no sé si se cambió ahora, aprobados los dos años de residencia, ahí ya le dan el título de especialista en el área en que hicieron las prácticas. Bien, entonces, por eso dice, tenemos luego el verbo TREAT en el mismo renglón, en el primero. TREAT, T-R-E-A-T. TREAT, el verbo tratar. ¿Qué es lo que ellos tratan? Dice, specific parts of the body. Partes específicas del cuerpo. Es una primera definición. Obviamente, sí, hay especialidades que tratan partes específicas del cuerpo. Dice, such as. Esa expresión, such as, S-U-C-H, espacio A-S, al final del primer renglón. Such as quiere decir tal como o tales como. Dice, such as the back, que habíamos visto que era la espalda, the back, or the brain, o el cerebro. Hay un especialista que es en espalda, que vamos a ver que está acá en la fotocopia, que es el quiropráctico. Y hay un especialista en el cerebro. El especialista del cerebro no es otro que el neurólogo. Pero los vamos a ver con sus nombres en inglés. No solamente tratan, entonces, partes específicas del cuerpo. Dice en el segundo renglón, continuando con este párrafo. Ortei, specialize. Ahí tenemos el verbo specialize, especializarse. Es parecido al español, así que no hay tanto problema con eso. Ortei, specialize en ciertas enfermedades. Ahí tenemos la palabra enfermedades, en inglés, diseases. Diseases. D y latina, s, e, a, s, e, s. Diseases. A veces quizás no se especializa en una parte del cuerpo, sino en ciertas disfunciones o enfermedades. Dice coma, como, por ejemplo, tales como, dice, cancer. O sea, el cáncer, por ejemplo. Los médicos que se especializan en tumores cancerígenos u otro tipo de tumores, ¿sí? Neoplásicos o no, son los oncólogos, ¿sí? No solamente tratan tumores cancerígenos, otro tipo de tumores también. Bueno. Luego, fíjense que habla de family doctors, family doctors, family doctors. Uno puede decir, bueno, family, familia, doctors, doctores, doctores de familia, médicos de familia. Bueno, sí. Hoy en día existe todavía el médico de familia. Todavía existe el que atiende a toda la familia completa. Pero en inglés, cuando hablamos de family doctor, cuando hablamos de family doctor, estamos hablando del médico clínico, ¿sí? No del médico de familia ni del médico generalista. Sí, bueno, médico generalista puede ser. Family doctor, doctor, entonces, estamos hablando del médico clínico. Family doctor, ¿sí? Está ahí en el segundo renglón. Dice que los family doctors keep, o sea que guardan, tienen. Hola, Mónica, ¿cómo estás? El verbo keep, K-W-E-P, es mantener, guardar, tener, en el sentido de guardar o de mantener, ¿sí? ¿Y qué es lo que tienen, dicen los family doctors, los médicos clínicos? A list of, una lista, of local specialists, de especialistas locales, o sea, cercanos. Vamos a ponerle del partido. Yo que vivo acá en Wilde, partido de Villaneda, puede ser, acá no es tan así, pero este texto no está escrito acá. Puede ser que en otros lados tenga la lista de una lista de especialistas que están cerca. Yo estoy en Wilde y el médico clínico tiene la lista de especialistas de todo el partido, ¿viste? Entonces, perdón, todavía, un ruido por eso. Entonces tiene la lista de especialistas de todo el partido. Pero esto es más para la parte de Estados Unidos, ¿sí? ¿Y qué más dice? Que tiene en esa lista, and can help. El verbo can, C-A-N, quiere decir poder, como habilidad. Y pueden, ¿qué? ¿Qué es lo que pueden hacer? Dicen, can help. Pueden ayudar. Help. H-E-L-P. Sí, como la canción de los Beatles. Help. Bueno, ayuda quiere decir, pero como verbo es ayudar. Help. H-E-L-P. Y pueden ayudar a quienes? A los pacientes. Patients. Pueden ayudar a los pacientes. ¿Hacer qué cosa? Ahí tenemos el verbo choose. Choose. Ese verbo raro que empieza con C-H. C-H-W-S-E. Elegir. Y pueden elegir, perdón, pueden ayudar a los pacientes a elegir. Dice, the right specialist. ¿Qué tipo de especialista pueden ayudar a elegir? Right. R y latina G-H-T. C-H-W-S-E. Quiere decir correcto o adecuado. También quiere decir derecho o derecha. Pero en este caso, quiere decir adecuado. El especialista correcto o adecuado. Pueden ayudar a los pacientes. Pueden ayudar a que los pacientes elijan el especialista adecuado. For each medical issue. ¿Qué es un medical issue? Issue quiere decir, no es la tintura. La issue, la que van y compran, que es económica. Que me dijeron que es media mala, media barreta. Bueno, sacando eso de lado. No tiene nada que ver. ¿Qué tiene nada que ver? Issue, I-S-U-E. Que quiere decir problema. Una situación tipo problema. ¿Sí? Problemática. Entonces, para cada problema médico, pueden... Por eso el médico clínico te deriva. O sea, te dice, bueno, vamos a hacer un anito de consulta con gastroenterología. Con el gastroenterólogo, con el cardiólogo, con el neurólogo, con el que sea. Y si no, sigue él el tratamiento. Por ahora sí ve que no es para derivar. ¿Sí? Bueno. Bien, seguimos. Siempre ya al final del tercer renglón estamos. In many cases, en muchos casos, many es muchos. M-A-N-Y-R-A. Many. Muchos. En muchos casos, in many cases, specialists require, los especialistas requieren. Ahí tenemos el verbo requerir. Require. ¿Sí? Es parecido al del español. Claro, asunto médico, tema médico. Es que está más relacionado con un tipo, situación o tema más problemático. ¿Sí? Entonces. Esperen que me... Medical issue. Problema médico. ¿Sí? Esperen que estoy cambiando entre ventanas acá. Bien. Listo. Bueno. En muchos casos, entonces, según el texto, y es verdad, los especialistas requieren, dice, el referral. Fíjense que está en negrita, impreso, referral. R-E-F-E-W-R-A-L. Referral. Es lo que... Referral en inglés es lo que nosotros llamamos derivación. ¿Sí? Referral, entonces, en inglés es derivación. Dice el texto que en muchos casos los especialistas requieren una derivación from, de o desde. O sea, el from es la preposición de o desde. O sea, que marca origen. ¿Sí? From. F-R-O-M. En muchos casos, los especialistas requieren una derivación de quién? From a family doctor. Dice, de un médico clínico. Hay muchos especialistas que, por ejemplo, un neurólogo, en general, en general, por ejemplo, un neurólogo, generalmente, la derivación te tiene que venir de un médico clínico o de otro especialista que te derive. Lo mismo pasa con otras especialidades. Hola, Maxi. Y creo que también hay otras especialidades que requieren derivación, pero también depende del lugar. También depende de la obra social. Hay obras sociales que te piden derivación para todo, otras que no. Así que, bueno. Y también depende del problema, de la situación, del asunto, de la disfunción, de la posibilidad. La posibilidad de la posibilidad. Bien. En muchos casos, los especialistas requieren una derivación de un médico clínico. Dice, before, la palabra before, antes de, before, se escribe B larga E, F O R E. Está ahí en el cuarto renglón. Before. Entonces, requieren una derivación de un, perdón, de un médico clínico antes de qué? Antes de ver a un paciente. Ahí tenemos el verbo ver, que se pronuncia sí, ver, y se escribe S doble E. S doble E quiere decir ver. Hola, Agostina. Bueno. Antes de ver a un paciente, entonces, hay algunos especialistas que sí, que requieren una derivación. Hola, Hernán. Uno de esos ejemplos es, hasta donde yo sé, el neurólogo. También el psiquiatra. El psiquiatra tiene que ser derivado por un psicólogo. Hasta donde yo sé. Bueno, lo que dice después es que nos invita a ver el texto, la lista de especialistas, ¿sí? Como le dije, hay algunas descripciones que vamos a ver para cada especialidad que son demasiado simplificadas. Entonces, vamos a ver después una, si es necesario, una explicación más acorde, ¿sí? Si se quiere. La mayoría, ustedes pueden ver que la mayoría de la lista, de las especialidades, de los especialistas, mejor dicho, que están en la lista, tienen nombres muy similares a los que tenemos nosotros, nuestros especialistas en español. Entonces, no va a ser tan difícil, ¿sí? Así que, bueno, el primero. Allergist. Sobre todo en estos tiempos de primavera. Yo que tengo rinitis alérgica, y ahí está por allergista, yo que tengo rinitis alérgica perenne, o sea, de todo el año, mi cuerpo no espera primavera para empezar a agarrarse la alergia. Entonces, tengo contacto frecuente con alergista, y tengo uno que es el que siempre consulto, que se llama líneas de cabecera, vamos a decir. Allergist, entonces, alergista, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que dice, que se especializa en determinar dos tipos de alergias. Está ahí en la descripción. Una es food allergies. Food es comida. Food allergies. Alergias a la comida. Sí, pero ¿cómo se les dice en español? Alergias alimentarias. Alergias a cierto tipo de alimentos, ¿sí? Hay gente que tiene intolerancia a la lactosa, por ejemplo. No puede, o sea, si come algo que tiene lactosa, algún lácteo o algún derivado de la lactosa, o algo que tenga lactosa, enseguida tiene reacción o le provoca dispepsia, dolor estomacal, acidez, o alguna que otra cosa peor, ¿sí? Aunque la acidez no es joda. Yo tengo acidez frecuente, dispepsia, y hay que empezar a ser muy selectivo con lo que uno come. Pero no por tener intolerancia a la lactosa, sino, bueno, exceso de producción de ácido. Eso se controla, ¿sí? Eso se controla. Con antiácidos y antiulcerosos. Bien. Alergias a la comida. Intolerancia a la lactosa. Hay quienes tienen alergia al chocolate, alergias a las nueces. Depende. Hay un alergia al trigo. Trigo, avena, cebada, centeno. Famoso TAC. ¿Sí? Bueno. Luego también tenemos otro tipo de alergias. Dice, environmental allergies. Dice. Environmental quiere decir ambientales. Alergias ambientales, ¿sí? Alergias que tienen que ver con el medio ambiente. Alergias a los ácaros del polvo. Alergias a los pólenes. Yo tengo una alergia secundaria que es la alergia al pasto. No me broto, pero me empiezo a poner todo colorado. Y me empiezo a picar, pero no me broto. Pero bueno. Tipo de alergias ambientales, ¿no? Así que bueno. En los días con cambio de clima también. No es que no me hace bien, pero es que tengo que estar preparado. Porque si no, enseguida es como que se me hace una alergia a goteo nasal y todo lo demás. Bueno. Aparte se inflaman acá. Los cornetes, bueno, todo es feo. Si a alguien le pasa, sabe cómo es el tema. Bien. Alergista, entonces, es el primero. Más que nada, leí la descripción del alergista porque es interesante las palabras que usaban para describir los dos tipos de alergias. Alergias alimenticias o alimentarias y alergias ambientales, ¿sí? Bien. Luego tenemos otro especialista, ¿sí? Que es, a ver, el anestesiólogist. En el physiologist, ¿sí? Es el anestesista o anestesiólogo. Anestesiólogo más que anestesista. ¿Sí? Hay una diferencia. El anestesista, el anestesiólogo es como que está un poquito más versado en la ciencia de la anestesiología. Que el anestesista, el anestesista puede aspirar a ser anestesiólogo, ¿sí? Este, hasta ahí es lo que sé. Después no estoy mucho más enterado de cómo es que se llega a ser anestesiólogo o seguir la ciencia de la anestesiología. Bien. El tercer especialista. Cardiologist. Cardiologist. Es el cardiólogo. Es el especialista en el corazón. Heart. ¿Sí? Bien. El que sigue debajo de cardiólogo. ¿Sí? El que sigue debajo de cardiólogo. Tenemos entonces el chiropractor. 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 ¿Qué es el chiropractor? El quiropráctico. ¿Sí? Y ustedes se preguntan, ¿qué es un quiropráctico? Bueno, vamos a ir a la definición de quiropráctico. Un quiropráctico es un médico, un profesional obviamente, que trata trastornos así como de dolor de espalda, dolor de cuello, ¿sí? Trastornos que son principalmente del sistema musculoesquelético, ¿sí? Entonces, bueno. Eso es un quiropráctico. Bien. En inglés sería chiropractor, ¿sí? ¿Qué es el chiropractor? Sería dentist. Dentista, ¿sí? El dentista. Bien. Luego de el dentista, tenemos dermatologist. Dermatologist. El dermatólogo. ¿Qué es? El especialista, ¿qué? En piel. Por eso ahí tenemos en la descripción la palabra skin. S-K y latina N. Skin. Piel en inglés. Bien. Luego tenemos, dice, fertility specialist. Fertility specialist. El especialista en fertilidad, ¿sí? Que es un profesional que ayuda a las personas que se les hace difícil, a las parejas que se les hace difícil quedar embarazados, ¿sí? Entonces, bueno. Es una especialización que tienen los ginecólogos, ¿sí? No recuerdo bien si es especialización o postítulo, después de ginecología. Bien. Luego de fertility specialist, tenemos ginecologist. Este también es parecido al español, ginecólogo, ¿sí? Bien. Luego de ginecologist, ginecólogo, tenemos otro que es... Otro que es massage therapist. Massage therapist. Massage therapist. ¿Sí? El famoso masoterapeuta, ¿sí? Masoterapeuta. Por eso es massage therapist. Masoterapeuta, ¿sí? Capacitado en la ciencia del masaje. Arte y ciencia del masaje, dicen algunos. Bien. Me olvidé de sacar el sonido ahí. Perdón. Ahora sí. Luego tenemos... Luego de masoterapeuta, tenemos midwife. Midwife es lo que nosotros en español conocemos como partera. Midwife. ¿Sí? Partera. Entonces... Partera. No solamente la partera es una persona que ayuda a las mujeres en el parto. Sino que también en algunos países, y acá creo que también en Argentina. Es una enfer... Acá, por ejemplo, esto es basado en Estados Unidos, ¿sí? Después ustedes me dirán si acá es así o es de otra manera. Es una enfermera profesional. La partera, la partera, en Estados Unidos, que tiene una capacitación o formación adicional. Adicional, ¿sí? Justamente para eso. Para ayudar en el parto. Y para dar atención prenatal y postparto también, ¿sí? Al recién nacido. Y también dar algunos cuidados de rutina a las mujeres después del parto. Como gimnasia, prenatal también, también prescribir estudios neurológicos. Bueno, eso es, digamos, cómo están certificadas las parteras. Un postítulo después de la licenciatura en la enfermería. Bien. Bien. Seguimos. La especialidad que sigue después de Midwife, de partera, es Naturopath. 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 Naturopath es algo un poquito complicado, ¿no? Porque es el que practica la naturopatía. ¿Qué es la naturopatía? Un sistema de tratamiento de enfermedades, por definición, ¿eh? Que evita los medicamentos y la cirugía. Ningún naturopata te va a recetar drogas farmacológicas ni te va a mandar a cirugía. La naturopatía también enfatiza el uso de agentes naturales. Aire, agua, hierbas. Y también medios físicos, como manipulación de tejidos y electroterapia. Por eso, digamos, dentro de la medicina tradicional, no están como muy bien vistos los naturopatas. Más allá de que hay médicos, que primero se recibieron de médicos, y luego siguieron en naturopatía. Pero en la medicina tradicional la naturopatía no está muy bien vista. Es como que se la mira de costado, ¿sí? Bien. Luego, después de Naturopath, tenemos Neurologist. Neurologist. El neurólogo, el especialista en todo lo que tiene que ver con diagnóstico y tratamiento de enfermedades del sistema nervioso, ¿sí? Bien. Neurologist en inglés. Puede ser un homeopata también, el naturopata. Lo que pasa es que creo que el homeopata va más allá. Tiene una formación más holística todavía. Creo. Creo. Pero sí hay una traducción que es naturópata. Existen, sí, sí. Los naturópatas. Pero los homeopatas, sí, sí, también están en esa misma rama. Son muy cercanos. Hay algunos homeopatas que se van de mambo, que son medios homeopatas truchos. Y recetan cosas que no tendrían que recetar por ser homeopatas. Pero ese es otro tema. Bien. Luego tenemos, luego de Neurologist, tenemos Obstetrician. Obstetrician. El obstetra o la obstetra, ¿sí? Obstetrician. Es una rama de la medicina, obviamente, la obstetricia, que se ocupa del nacimiento, antecedentes del nacimiento y las secuelas, o lo que viene después del nacimiento. Solo pre y post parto, ¿sí? Bien. De eso se ocupa el obstetra o la obstetra, ¿sí? Bien. Luego tenemos, debajo de obstetra, Occupational Therapist. Occupational Therapist. Terapista ocupacional. O terapeuta ocupacional. ¿Sí? ¿Cómo se lo define? Es una persona que está capacitada, y está autorizada, obviamente, en la práctica de lo que es la terapia ocupacional. ¿Qué es la terapia ocupacional? Es una terapia basada en la participación en, digamos, actividades significativas de la vida diaria. Por ejemplo, habilidades de autocuidado, educación, trabajo, interacción social, ¿sí? Especialmente para permitir o fomentar la participación en esas actividades, a pesar de las deficiencias o de las limitaciones en el funcionamiento físico y o mental que pueda tener una persona. Por eso hay muchos terapeutas ocupacionales que tratan a los niños que tienen TEA, alguno de los trastornos del espectro autista, ¿sí? Y los sacan adelante muy, pero muy bien. ¿Sí? Bien, a continuación de Occupational Therapist, o sea, terapeuta ocupacional, tenemos el Oncologist, Oncologist. Esa es transparente, es muy parecido al español. Oncólogo, ¿sí? Es el especialista en tumores, el oncólogo. Estudia tumores y enfermedades neoplásicas, ¿sí? Todo tipo de enfermedades neoplásicas, no solamente cáncer, ¿sí? Bien. Luego de Oncologist tenemos al Ophthalmologist. Ophthalmologist, el ophthalmólogo, el oculista. Pero bueno, lo formal sería ophthalmólogo. Oculista sería más informal, digamos. Bien, luego de Ophthalmologist, la última especialidad que hay en la primer carilla, es Pediatrician, ¿sí? Pediatrician, ¿sí? Pediatrician. El pediatra, el pediatra. Muy bien. Pasamos a las últimas cuatro especialidades que tenemos en este PDF. Tenemos en la segunda carilla ya, la primera especialidad que es Physical Therapist, Physical Therapist, Physical Therapist. Fisioterapeuta, Fisioterapeuta, ¿sí? Fisioterapeuta, ¿qué es el fisioterapeuta? Por definición, una persona capacitada y autorizada para practicar la fisioterapia. ¿Qué es la fisioterapia? Es una terapia para la preservación, la mejora y la restauración del movimiento y la función física. Cuando estas están deterioradas o amenazadas por una discapacidad, por una lesión o por un trastorno, ¿sí? Y para ello, el fisioterapeuta utiliza ejercicio tales como masajes, electroterapia, dispositivo de asistencia y también se lo reeduca a la persona para que de poco pueda ir recuperando la funcionalidad de su cuerpo de las partes afectadas, ¿sí? Bien, ese sería el fisioterapeuta, ¿sí? El Physical Therapist. Debajo de Physical Therapist tenemos Podiatrist, 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 Podiatrist no es otra cosa que el podólogo, el especialista en los pies, ¿sí? En la UBA, en medicina es una carrera corta, pero los podólogos egresados de la UBA son muy, pero muy bien considerados, ¿sí? Bien. Luego tenemos el anteúltimo, luego del Podiatrist, tenemos el Psychiatrist, el especialista en salud mental, el psiquiatra, Psychiatrist, ¿sí? Muy bien, Psychiatrist. Y por último, pero no menos importante, una de las especialidades que se estudia en facultar, que es Radiologist, 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 el Radiólogo, ¿sí? Bien, el Radiólogo. Muy bien, bueno, como les había dicho, esta fotocopia, esta lista de especialidades iba a ser bastante sencilla, son bastante parecidas a la del Español. Pero bueno, y es un poco más corto el PDF. Lo demás es un ejercicio, pero por ahora nos vamos a centrar en las especialidades y en lo que cada una hace, ¿sí? Así que bueno, hasta acá entonces estamos con esta clase. Algunos de los que está viendo, son tres personas que hay, bueno. Algunos de los tres personas que están viendo el video en este momento, en vivo, quiero decirles, pues capaz que lo verán en diferido, como digo yo. Tienen alguna pregunta para hacer, algo que quizás no dije o omití decir o que quiere preguntar, los escucho, los leo. La fecha del parcial. La fecha del parcial, por ahora sigue siendo, Mónica, la fecha del parcial sigue siendo, la del primer parcial, primer trabajo práctico evaluativo, sigue siendo el viernes que viene. Hoy es 17, el viernes que viene sería 24. Si por alguna razón tengo que trasladarla, va a ser para el viernes primero de octubre. No más de eso, porque nos iríamos demasiado, ¿sí? Pero en principio es el 24, o sea, el 24 de septiembre, el viernes que viene, ¿sí? Si fuera el 24 de septiembre, si fuera el viernes que viene, estaría tomando en el primer parcial, el primer PDF, que es el de cuerpo humano, y este, con los especialistas, ¿sí? Si lo corro una semana más, va a entrar otro PDF, que es el de instrumental e insumos, ¿sí? Así que bueno, si no, instrumental e insumos lo tomaré en el segundo parcial igualmente, ¿sí? Así no nos vamos a complicar tampoco. Así que bueno, pero vamos a ver, yo creo que podría llegar a ser el 24, que es el viernes que viene, que es como estaba estipulado, ¿sí? En principio esa es la fecha, salvo que yo llegue a lo contrario, es esa fecha. Muy bien, me han dicho que no, que no hay preguntas, así que bueno, no queda más que desearles un buen fin de semana a todos, que sigan bien, pásenla bien lo mejor posible, bueno. Y no se olviden de ser felices, no se olviden en lo posible de ser felices. Les dejo un abrazo muy grande, hasta la próxima.